¡Carlos! ¡Carlos! Márame. Pase, por favor. Estoy seguro que todo esto se va a solucionar. Creo que no es un buen momento para hablar con mi novia. ¿Estás segura de lo que dice? Sí, sí, Charito. Yo lo vi saliendo. Estaba hecho una fie en el Carlos Cabrera. Corría detrás de él. Bueno, ¿qué pareja no tiene problema? Yo lo vi saliendo con su maleta. Yo creo que ese matrimonio se acabó. ¿Por una pelea, Teresa? Ahí está la Montserrat. Ella nos va a dar información. No, no, no. Tere, no me parece correcto que andemos hurgando en la vida de la gente. ¿Por qué? ¡Vamos! Ay, Charo, escúchame. Ella nos va a dar la información correcta. Y yo sé cómo conseguirla. Lo he visto en las telenovelas. Venga. ¡Monserrat! ¡Ay, hola! Ay, Montserrat. Qué terrible lo que acaba de pasar. Ay, horrible. La señora Francesca está destrozada. Y ni qué decir del doctor Churro. Ay, pero es que, bueno, así son las peleas conyugales. Se amistan. Luego se pelean de nuevo. Luego se amistan. Luego se pelean de nuevo. Pero no creo que esta vez haya miste. Lo que la señora Francesca le hizo al doctor Churro no tiene nombre. Claro, ella dice que es inocente. Y yo le creo. Porque la señora Francesca tendrá sus cositas. Pero de ahí a contratar a un juez de paz falso para casarlos. Y dice que la culpable de todo fue la baby. Eso fue lo que me contó la Montserrat. Porque dice que ella le fue con el chisme. Yo creo que la baby siempre quiso tener su entrepado con el doctorcito. No, todo se debe tratar de un malentendido. La señora Francesca jamás sería capaz de hacer una cosa así. Ay, por favor, Grace. La tía fingió su propia muerte para votar a todos los de su casa. No va a ser capaz de eso. ¿Y cómo la Viviana sabía que el sosodicho era bamba? Dios. Porque él hizo un comercial para la productora. Bueno, esa es la versión de Montserrat. Y todos aquí sabemos que esa niñita exagera bastante las cosas. Así que yo como Grace pienso que puede tratarse de un malentendido. Tan bella mi hija siempre pensando bien de la gente. Pero para mí que el doctorcito siempre estuvo detrás del billete de la tía. Sí, completamente de acuerdo. Porque la verdad está con esa tía que da el estómago. No, 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 pero está clarísimo. La tía se la solió. Y antes de dejar el billete al tramposo ese, prefirió contratar un juez de paz falso. Claro, porque sin matrimonio no hay herencia. Ay, no, 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 papá. Yo no creo que Carlos sea ningún aprovechador. Pobre Francesca Maldini. En menos de lo que cante un gallo, se ha quedado sin familia y sin marido. Ahora solo le espera la soledad y la tristeza. ¿Qué pasa con my mother? Felizmente tengo a mi amigo Miguel Ignacio, porque si no fuera por él, ahorita estaría desesperado buscando los 300 mil dólares. ¿Te pasa algo? ¿Qué? ¿Sí te pasa algo? No, mi amor, sigue contando. Ah, te juro que me veía ahí, vendiendo sándwiches de pollo en la playa otra vez. Sí, el mejor productor de este país de ambulante. ¿Tú me seguirías queriendo en ese caso, mi amor? ¿Amor? ¿Ah? Sí, te pregunto yo, porque me imagino yo de ambulante, no sería digno de ti, a lo mejor me pides el divorcio. No puedo más. ¿No? No puedo más, te tengo que contar. ¿Qué? Le conté todo a Carlos, toda la verdad. ¿Lo del juez de paz que no es juez de paz? Ajá. Pero, ¿por qué? Porque es mi amigo, mi amor, no me podía aguantar, no podía permitir que viva el resto de sus días engañado así. Pero ya, ¿por qué voy a hacer? Igual Francesca se lo merece, ¿ah? ¿Cómo que? Esa mujer es maquiavélica, es malvada. Tú no lo debías meterle. No lo he visto, lo he visto en sus ojos. Y es así, porque en todas las películas es igual. En todas. En todas las de Film Norte. ¿Tú has visto en San Bulevar? ¿San San Bulevar? Queda en el reto. Que vive el mundo a su manera, que busca un poco de cariño. ¿Y ahora más falso? Así es. Después de todo, my mother no se dejó llevar por la pasión y pensó con la cabeza. Al final no se casó con ese gigolo de Quinta. ¿Cómo me hubiera gustado verle la cara al doctorcito ese cuando se enteró de la verdad? Bueno, pero... Pero lo que hizo Milón es terrible. Por último, si no te quieres casar con él, vas y se lo dices. Si no estás completamente enamorado de alguien, no te casas. Por eso es que te casaste conmigo, porque estás enamoradísima. ¿Verdad? Ay, sus excepciones. Y al final se quedó sin su papi y sin su familia. Lo sola que se debe sentir. Se lo merece. Ay, felizmente hablé con Miguel Ignacio. Si no, estaría muerto de la angustia. Bueno, ahora voy a ver estos guiones de los guionistas argentinos que son extraordinarios, no como los peruanos, pobrecitos, no tienen calle. ¿El señor Raúl del Prado? Debe haber algún error, ¿no? Acá no hay ningún error, señor del Prado. Usted tiene una orden de embargo. Ay, ¿por qué deberían embargarme? Por el incumplimiento de sus pagos, señor. Ah, bueno, yo soy consciente que tengo una pequeña demora en alguna deuda, pero usted puede estar absolutamente seguro que yo voy a cancelar toda la deuda. Solo le pido algunos días. Además, señor fiscal, creo que para que haya algún embargo tiene que haber un previo aviso, ¿no? Tengo entendido que usted le ha llamado a su teléfono en varias oportunidades. Se le envía una carta notarial y la notificación judicial respectiva. y no ha respondido a ninguna de ellas, ¿es correcto? Es correcto, señor fiscal. Ah, eh, sí. Sucede que yo estos temas se los delego al abogado. Debe habersele pasado, pero lo llamamos en este instante y... Lo siento, señor del Prado, pero esta orden de embargo tiene que hacerse efectiva ahora mismo. Pero, ¿eso significa que se van a llevar mis equipos y todo...? Todos sus equipos y todos sus bienes muebles serán embargados hasta cobrar el importe de lo adeudado. ¡Pero eso es injusto! Pero, señor fiscal, disculpenme, pero no pueden llevarse mi... Disculpe, señor, pero... Pero no, 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 trampita, no, por favor. ¿Pero qué me hicieras también, por Dios? ¿No se pueden llevar todo esto? ¿Qué tal? ¿Se llevó mi televisor también? ¿No puede ser, señor? Esto es una injusticia, entiéndame. Yo voy a hacer el pago correspondiente, pero me tienen que esperar unos días. Sí, sí, disculpe, señor. No contesta, Peter. Llévame a la clínica. Madame, debería dejar que las aguas se calmen. Sí, espero que eso pase. Perderé a Carlos para siempre. ¡Suscríbete al canal!